El vuelta y media del día de hoy, señoras y señores, tengo un gran anuncio, un gran anuncio. Tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir perdón. Hace una semana dijimos, mirá Messi, cómo comparte almohada con Antonella, ¿se acuerdan? Sí, el chorizo. Sí, que tiene, como tenían nuestros padres, almohada única. Como el asiento de la Rural Falcon. Así, como el asiento de atrás del Bondi. Exacto. Almohada única, que decís, no puedo abrazar esta almohada, no la puedo doblar. No soy autónomo con esta almohada. Para mí es claustrofóbica. Es claustrofóbica, te invito un poco, es siamesa también, es siamesa. Y hoy un o una oyente mandó por las redes sociales, me mandó, tuvo la deferencia de mandarme y mostrarme que en realidad son dos almohadas gigantes que tienen. Lo que habla de una cama importantísima. Una señora cama. Una señora cama que entran los tres pibes, sobre todo Mateo, que es el mejor, ¿no? No digas, sí. Yo ya lo vi, sí, tiene una cabeza desproporcionada. Sí, 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 bueno. Y son dos almohadas muy largas. Entonces, Messi tiene su almohada, Antonella tiene su almohada. A mí me dejan muy tranquilo. Sí. Y les pedimos disculpas por haber dicho lo contrario. Difamado. Tiempo atrás, difamado. Exacto. Sí. Así que, bueno, felicitaciones. ¿Sabes lo que necesitan esas sábanas? 9000 hilos egipcios. ¿Cuántos? Sí, sí. ¿Están los egipcios ahí? Sí, por si se salta algún hilo, van y dicen, coso y estoy. Te dejan ahí cosiendo todo el tiempo. Bueno, no quedó bien. Ese. Pero no importa. Señoras y señores, quiero contarles que hoy, por ejemplo, tenemos el consultorio industrial. Qué necesario es, ¿eh? Sí, claro. Un servicio a la comunidad. Pablo Fabrias que se pone el overall y contesta todo tipo de preguntas. Nunca dijo no sé. Hoy no vamos a hacer de la vida. ¿Cómo que no, señora? Sí, sí, sí. Nunca dijiste no sé y no lo vas a decir. Muchas veces. Ah, me excede la pregunta. Hoy consultorio solo industrial, no existencial. Hoy solo industrial. Hoy no hablamos de amor. Quiero decir que ayer me puse un overall. ¿En serio? Sí, me puse un overall. ¿Pero que permitís una apuesta? No. ¿Me lo probé? ¿De qué color? Rojo. Como el de la casa de papel. Como el de la casa de papel. Sí, señor. Es increíble porque el overall teatralmente, artísticamente, no pasa de moda. En los 80 se empezó a usar el overall para muchos cantantes y muchas cantantes. Después, en los 80 también ibas a cortarte el pelo y te recibían un overall verde, naranja. Y se sostuvo. En los 90 desapareció y ahora vuelve a aparecer el overall. Siempre está ahí. No es de laburo, ¿no? A mí me gusta el overall, la verdad. Me parece una... Hay cancheros ahora, ¿no? Hay cancheros. Hay cool. Me probé uno cool. Y adiviná. Y adiviná. ¿Cómo te quedaba? Un poco ajustado, hay que estar físicamente... Era ajustado este también, ¿no? ¿Es cómodo para ir a hacer pis? No. Sí, pis sí porque tenés doble cierre. Este no tenía cierre en la zona peniana. No, el overall tradicional de laburo vos tenés, viste, como las camperas de esquí, por ejemplo, que se cierran de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El cierre va desde la garganta hasta el pito, digamos. Entonces, podés usarlo de bragueta. Ahora, además de pis, tenés que hacer algo más, sacarse la parte de arriba. Claro, todo, todo, todo. Una cosa increíble. Y después tiene algo muy loco, el overall, muy loco, no, perdón, que pasa cualquiera que tenga enterito, que si no es de tu talle y te agachás, por ahí te desobás. Claro, sí, se puede descoser, se rompe. El tiro, ¿no? El tiro es tensar tampoco. Ah, también. Claro, el chiste en el huergo era, algunos de los días de medio justinando, lo cazábamos dentro de la cintura y lo levantábamos en el overall y el otro con las manitos como nadando en el aire. Y decía, pará, 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 y lo bajábamos a la media hora. Porque el huergo era así. En el billete si venías con capucha y la capucha tenía dos hilos, te ataban, con la capucha te tapaban los ojos y te empezaban a pegar. Bueno, estábamos en democracia hacía poco. Claro, claro. Sí, no, tampoco. Pero era pasarla mal, era realmente pasarla mal, cuidarse todo el tiempo. Sí. La vida misma. Bueno, me encanta, consultorio industrial, ya pueden ir dejando preguntas sobre cualquier duda que tengan con respecto a la construcción, tecnología, gas, iluminación. Aquí está, Pablito, para responder absolutamente todo, ¿de acuerdo? Absolutamente todo, como por ejemplo, o la, ¿qué escalera es mejor? ¿La que se apoya o la que se abre como una A? Muy bueno. Bueno, ahí debo decirte que depende del trabajo que tengas que hacer. En mi casa, como escalera general, nunca llevaría una de apoyar, porque te limita un montón de posibilidades, mientras que la de tijera, la podés cerrar y la apoyás también. Claro. Ah, bien. A mí me gusta la A también, ¿eh? Sí, la A. La escalera A. Pero por lo general, por ahí de la otra podés extenderte más, podés ir a 6 metros, pero la verdad que laburar a 6 metros en una escalera... Pero si te vas a caer, te caes en la que se apoya. Y porque te da miedo... El A no te caes. Como en los dibujitos, se puede caer... Se puede caer para el otro lado, no. No. Dejate de joder. No. Y ahora tengo una hermosa que es A, se abre en A, y uno de los costados encima se extiende. Mirá. Entonces queda como una H, como una alfa del... Perfecto, el alfabeto griego. ¿El alfabeto griego? Muy bien. Esa, ¿sabés qué lindo? Estoy arreglando a Claraboya. Uf. Y la A al revés es la B corta también. Sí, que no escala nada. No, nada, pero la B corta, pero la B corta. Bueno, la primera encuesta del día de hoy, Tatiana Gisela Routh, anote en Twitter. Venimos a cuestionarlo establecido en este programa. Sí. Venimos a cuestionarlo. La primera encuesta, ¿qué preferís? ¿Malo conocido o bueno por conocer? Porque crecimos, ¿no? Con que nos decían, mejor malo... Preferible. Preferible malo conocido que bueno por conocer. No sé, no sé. Porque tal vez es tan malo que tengo ganas de arriesgar y de probar otra cosa. Claro, malo por malo, te decían ahí, malo conocido. No, si no, pero hay una chance que sea bueno. Claro, entonces yo hoy voy a votar bueno por conocer. Yo también. Bueno por conocer. Pero aparte, lógicamente, si no, nos quedamos con los militares en el gobierno. Era tu deseo. Era tu deseo. Ah, de mi familia cercana. Sí, bueno. Pero no, no, toda la vida, bueno por conocer. Pero fíjate cómo crecimos con el otro discurso, ¿no? Claro, y no lo cuestionábamos. Bueno, este programa es disruptivo. ¡Re, mega, mega! El aplauso para este programa. ¡Qué guay! Así que, malo conocido, bueno por conocer. Contestan en nuestra cuenta de Twitter que es arroba vuelta media ok. ¿Cómo va ya? 80-20. No te voy a decir quién. De verdad va 80-20. En Instagram somos arroba vuelta y media ok. Y yo estoy para jugar al pasapalabra. Claro, ¿cómo no? ¿Estamos para jugar al pasapalabra? Por plata, por plata, por plata. Bueno, ¿querés que apostemos algo, Obla, o no? Sí. ¿Qué querés apostar? Algo... Ritmo. Yo te digo, si yo gano, vos tomás un mate mañana. ¿Pero hay COVID? No, pero te traés tu propio mate. Yo te traigo uno higienizado. Es más, le tiramos alcohol antes que lo tome. Y si gano yo, ¿qué puedo...? Hacelo tomar algo que no le guste. Le gusta todo. Qué comida que puede pasar. Le gusta todo. Que se disfrace. Tampoco lo... Casi no le importa nada, Obla. Que rompemos algo acá y que no le puedo arreglar. Que lo tenga que ver todo. No hay que romper algo. No, ¿sabés qué? Me ofrezco a hacer lo siguiente. Te traigo un cable. Lo enrollás con un cable mío que me importe. Y te lo dejo enrollado como yo quiero. Y tengo que estar a las tres horas del programa o dos, lo que haga. Ahí, adelante. ¡Ay, no lo ves enredor! Sufriendo, pero hecho moco. Bueno, vamos entonces. Me gusta. Vamos entonces. Pasa palabra definitivo. Recordemos, Pablo tiene el récord, ¿eh? Así que jugó contra el campeón. Son 15 respuestas correctas. 15 respuestas correctas de Pablo Fábregas. Arranca el pasa palabra en vuelta y media. Sebastián con letra A, bajista. Arnedo. Correcto. Pablo con la letra A. Llegó el mes pasado. A. Aguinaldo. Sebastián con la letra B. No digo más los nombres, ¿eh? Ok. B. Larga. Le falta a Scioli. Brazo. Correcto. B. Larga. Personaje importante del Señor de los Anillos. Ay, no sé. Pará, espérame. Bilbo Bolsón. C. Tuvo grandes patillas. Carlos Menem. Correcto. C. Jugador de la selección que antes no conocías. Lo matamos. Cuti Romero. D. Frase de escrito repetitiva. Dar es dar. Correcto. D. Película de Tarantino sobre esclavos. Con D. Django. Correcto. Vamos con la letra E. Relación entre una persona que trabaja en una empresa y la empresa. E. Empleado. Correcto. E. Ahora se habla un montón del tema. E. Enfermedad. Ecología. F. A medida que creces, vas más seguido. F. Ay, un médico es... F. Funerales. F. Te ayuda a hablar mejor. F. Coñatra. Correcto. Vamos con la G. D. Donde empezó Windows y Apple. G. Ay, no tengo. En un garage. Ah. G. Era gigante y estaba entre pequeños. Univer. Correcto. H. Nombre clásico de remisero taxista. Héctor. Correcto. Vamos. H. Está muy frío. Helado. Hielo. Casi digo grasa. I. Contiene I. Es una avenida y remite a un pueblo aborigen. Incas. Avenida de los Incas. Bien. I. No es culpable. Inocente. Correcto. J. Sinónimo de fiesta. Holgorio. Correcto. J. Le gustan los nenes. Jeropa. Jugar. Ah, bueno. K. Contiene K y la quedó durante un censo. Kirchner. Correcto. Lo contiene, no. Inicia con K. K. Vestimenta única de mujer, origen japonés. Kimono. Correcto. L. Es argentina y una leyenda de su deporte. Lola Reutemann. Luciana Aymar. L. Contiene L y es un club papal. Atlanta. San Lorenzo. M. Dale a tu cuerpo alegría. Macarena. Correcto. M. La trabaja un carpintero. Madera. Correcto. N. Algo que no es artificial. Natural. Correcto. N. Le pasó a Tom Hanks. Náufrago. Correcto. O. Algo que es súper claro y evidente. Obvio. Correcto. O. Hoy es el día del director de... Orquesta. Correcto. Bien. P. Más de uno vive de eso. P. Planes. Pauta política. P. Si tenés mucha panza, no lo ves. Pito. Correcto. Q. Contiene todas las fechas del año. Almanaque. Correcto. Q. Cuando juntás gente para votar. Q. Quorum. Excelente. R. Pasó en 1798. R. Pasó en 1798. Pasó. Revolución francesa. R. Palabra que está re de moda y nadie sabe bien qué es. R. Rangue. Resiliencia. S. Lo que siente un ex falopero. S. S. No, abstinencia vacunada. Síndrome de abstinencia. S. Cada año sirve menos. S. S. Salario. Sueldo. Bueno, para mí no. Conjunto de palabras muy similares difíciles de decir. T. No, no sé. Trabalengua. T. Viajás hasta las manos. Tren. Transporte público. U. Abreviación de una web. U. W. URL. U. Siempre están con Julian Weich. U. Ulicef. Correcto. P corta, es parte de la naturaleza y puede explotar. Volcán. Correcto. B corta, le decían el gordo. Valor. Correcto. W. Parecidos a los panqueques. Guafle. Correcto. W. Deporte muy malo que se juega en el agua. Cuatro polos. Correcto. X. Lo ejercen mucho las barras. Xenofobia. Correcto. X. Ayer lo presentó Osvaldo Príncipe. Boxeo. Con distancia social. Boxeo con distancia social. Contiene X. Y. Te lo ponen si te quebras. Yeso. Correcto. Y. Lo hace el judaísmo en algunas fechas. No se sabe bien cuáles. John Kippur. Ayunar. Contiene Y. Pero contiene, me está chorreando. La robaron. Zeta, Zeta, Zeta. Contiene Zeta y está con el emperador. Paso. Emperatriz. Ay, qué bonito. Zeta. Lo que tiene que hacer un barco para arrancar. Zarpar. Correcto. Muy bien. Quiero decir que Pablo Pabra mañana va a haber durante tres horas cabeles acá todos enredados. Quiero matar. Quiero decir que le anotaron 13, pero hizo 14 bien. Y una, estaba mal la pregunta. Sí, estaba mal la pregunta. Entonces, 14. ¿Lo batiste récord? Yo hice 17, sí. Ah, porque si no, podían los dos cumplir la prenda. No, no, no. Igual no me empataba, igual no me empataba. Arrancó, pero pasándome el tramo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Récord 17. Es lindo, ¿eh? Mañana te invito a que le mezclemos los cables. Me va a encantar. A ver, igual la voy a pasar. Y los va a ver ahí todo el programa y no va a poder hacer nada. Pero yo quiero, además, lograr que le cueste después desenchufarlo. Lo que podemos hacer es que todo el programa mire esos cables. Ajá. Y a las 8 en punto, cuando nos estamos yendo, él se tiene que quedar desenredado. Sí, ahí está. Pero cerquita, ¿no? En el piso, ahí en la mesa, ahí al lado. Al lado. Ahí está. 5 de la tarde y saber por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará prevenir.